Música ¡Suscríbete al canal! Bueno, en Agustín Tineo aquí ya tuve la condición de esta callecita como está. Yo misma para salir de aquí, yo he a pie hasta bajar allí abajo. Para volver a entrar a mi casa, yo tengo que volver a desmontarme ahí para entrar. Porque yo misma tengo miedo que ya una señora mayor llegue y me rompa un hueso. Que tú sabes que uno pasa mucho trabajo para eso. Yo le pido con mucha fe al síndico José Peralta, que se recuerde de nosotros, que yo sé que él ha visto esto aquí con esta condición, porque ya la han pasado muchas veces. Y yo sé que él ha visto esto. ¿Cómo es que él puede olvidarse de uno de esta calle aquí? Porque yo sé, hasta ese otro también, Julio César, vino él mismo con sus propios ojos. Y vino esto y dijo que iba a ver si hallaban que fueran tres volteos de cacajos. Para venir a arreglar esta calle y no vino nada. Ellos nada más buscan a uno cuando ellos necesitan de uno. Y cuando uno necesita de ellos, entonces ellos se hacen los chivos, locos. No le ayudan a uno. Pero mira cómo es que esta calle, esto da vergüenza. Es vergüenza que da. Yo lo que le hago es llamado al síndico, a José Peralta, que cómo vamos a pasar nosotros esta Navidad de aquí. Con todo esto desastre en el frente de la casa, esta calle. Yo les pido a José Peralta que se duela de nosotros en esta callecita. Que venga él mismo a ver esto. Cómo está esto. Porque nosotros necesitamos arregle de esta calle aquí. Si algo le pase aquí, para ellos venir a resolver. Porque así, ¿qué hacen? Cuando pasa cualquier cosa en las calles, así, entonces viene y resuelve. Trata que ya tengamos vergüenza. Tanto ya salir hasta por esos canales de televisión. Ya no hay, no uno ni jaya ni qué decir. Entonces, ¿cómo entran ustedes a su vivienda? ¿Cómo entran? No tengamos que dejar los vehículos afuera, porque ¿cómo entramos? No se puede, mira la condición como que está. Y si no, subir los demás. Y antes, Antonio Dila, cuando él veía que caían esos aguaceros, él mismo cogía, venía a ver todas estas calles por aquí, mandaba un greda, lo pasaba. Pero ya aquí se olvidó ya todo el mundo. Esos mismos solares están que dan vergüenza. Porque nadie hace nada por nosotros. Y ya está. yo la vi que iba para allá abajo fue de México fue de Colón este rato, ahora que me acuerdas no me estaba pegando